El violento paro de productores de papa en Huancabelica y Pasco ha dejado hasta el momento dos muertos por heridas de bala. Autoridades reportaron más de 30 heridos entre civiles y policías durante los enfrentamientos. Por favor, algún tipo de ayuda si nos podrían enviar. De verdad, no te estoy mintiendo. Ya está en las casas, ya. Se escuchan balones de gas que están explotando, no sabemos en qué lugar. Un hombre de 27 años es una de las dos víctimas mortales que dejan los enfrentamientos entre manifestantes y la policía en el segundo día de paro indefinido que acatan los productores de papa. Los manifestantes intentaron tomar las instalaciones de la represa de Tablachaca. Sin embargo, al ser impedidos por la policía, optaron por irrumpir en el campamento de la empresa Electro Perú, lugar donde residen los ingenieros a cargo de la central hidroeléctrica que abastece de energía a varias regiones del país. Y están tomando con fuerza principales establecimientos, cuartos, están tratando de incendiarlos, lo están haciendo. En este lugar quemaron decenas de viviendas y vehículos. La Dirección Regional de Salud de Huancabelica confirmó la muerte de Irineo Cariñao Pacampos, cuyo cuerpo fue hallado cerca del campamento de la represa. Al menos 28 heridos y 3 detenidos se registraron en esta región, en la que además los manifestantes retuvieron a 12 policías y 10 civiles. Luego de una hora fueron rescatados por el Grupo de Operaciones de Acciones Rápidas de Huancayo. Un contingente policial se encuentra resguardando las instalaciones de la represa de Tablachaca. El segundo fallecido se registró en Pasco. El hospital Daniel Alcides Carrión confirmó la lamentable noticia, luego que Celestino Flores Venturo, agricultor de 42 años, recibiera un disparo a la altura del abdomen. El mismo centro de salud informó que un policía y otros 3 civiles se encuentran heridos, uno de ellos de gravedad. En esta región los manifestantes se enfrentaron a la policía en las instalaciones del gobierno regional de Pasco, por lo que varios pobladores tuvieron que esconderse en lugares seguros. La Defensoría del Pueblo se pronunció a través de Twitter lamentando el fallecimiento de Celestino Flores y deplorando todos los hechos de violencia registrados en ambas regiones. Instó además a que la protesta se canalice por vía pacífica, garantizando los derechos de los ciudadanos.